Viajeros bienvenidos a un nuevo tour en esta ocasión nos encontramos en uno de los dos pueblos mágicos de Morelos estamos en Tlayacapan acompáñenme a descubrirlo ver qué atracciones tiene sus costos y también les voy a dar una recomendación de hospedaje muy bonita ahora que venimos a este pueblo vámonos a un nuevo fair tour el pueblo mágico de Tlayacapan se encuentra a tan solo hora y media de la Ciudad de México lo cual lo vuelve un destino ideal para darse una escapada de un fin de semana en el pueblo encontrarás una gran cantidad de artesanías a muy bajos precios recuerda fomentar el consumo local y llévate un recuerdito apoya a los artesanos también encontrarás una gran cantidad de puestos callejeros con alimentos muy variados nosotros decidimos comer en un restaurancito que se encuentra frente al ex convento es un lugar con buenos precios platillos deliciosos y muy bien servidos y para los que son del buen tomar encontrarás en el centro del pueblito una gran cantidad de barcitos con una amplia oferta en bebidas una actividad que tienes que hacer en tu visita a Tlayacapan es recorrer el pueblito en el chinelo bus en el recorrido que dura aproximadamente una hora te narran la historia del pueblo sus costumbres y tradiciones la guía nos compartió algunos datos curiosos como que en Tlayacapan se han grabado películas hollywoodenses e inclusive grupos musicales han ido a grabar videoclips ahí uno de ellos es The Killers en una de las paradas del chinelo bus visitas el taller de un alfarero donde podrás comprar los productos directamente con él también te invitan a que realices tu propia figura de barro la alfarera es una de las actividades económicas de mayor importancia en el pueblo es de excelente calidad y a precios realmente bajos como nosotros aprovecha tu visita a Tlayacapan para llevarte una buena cantidad de productos de barro no te arrepentirás al final del recorrido de regreso al centro en el chinelo bus escucharás música tradicional de Tlayacapan o o Como ya veníamos cargados de todas las artesanías que compramos en el recorrido, decidimos regresar a nuestro hospedaje y aprovechamos para descansar un poco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Viajeros, y hasta aquí queda nuestro tour. En definitiva Tlayacapan es un pueblo bonito y con la ventaja de que hay menos gente que en Tepoztlán, por ejemplo. Aparte sus precios son todavía más económicos y te alcanza perfecto para venir en un solo día o inclusive un fin de semana, recorrerlo completamente, conocer sus atracciones. El Cerro del Tlatuani que por el plan en el que venimos no lo recorrimos, pero es bonito Tlayacapan, es económico y con menos gente. Pues hasta aquí queda este video. Recuerden suscribirse y darme su like. Y nos estamos viendo hasta un próximo Fair Tour. También visiten los otros videos donde hay otras opciones como Tepoztlán y Chalcatzingo. Nos estamos viendo hasta un próximo Fair Tour. ¡Vámonos!